La mejor manera de perder peso es acelerando tu metabolismo, porque tu metabolismo se encarga de distribuir la energía en el cuerpo. Si tenemos un metabolismo saludable, vamos a poder distribuir bien la energía y no destinar un exceso de ella a la formación de grasa. Por el contrario, un metabolismo enfermo va a hacer que nuestro cuerpo destine mucha energía a la formación de grasa. ¿Y quién decide qué tan bien o mal funciona nuestro metabolismo? Las hormonas. Nuestro cuerpo sabe que es momento de acumular grasa gracias a las hormonas. Y nuestro cuerpo también sabe cuándo es momento de quemar grasa gracias a las hormonas. Y cuando queremos adelgazar, este es el problema que tenemos que corregir, el desbalance hormonal que está haciendo que ganemos mucho peso y que estemos batallando en perderlo. Aquí es donde suele haber confusión porque muchas veces se mete el tema de las calorías que nos dice que hay que comer menos calorías de las que quemamos. Esto se refiere a que nuestro cuerpo quema una cantidad de calorías para funcionar y que el exceso de ellas se va a convertir en grasa. Pero no es así de sencillo. Las calorías son una unidad de energía que se obtienen calentando un alimento en una máquina y midiendo el calor liberado. No te dice la respuesta metabólica y hormonal de tu cuerpo ante los distintos alimentos, aunque sean la misma cantidad de calorías. En un laboratorio, 100 calorías de brócoli son lo mismo que 100 calorías de refresco, pero para tu cuerpo, claro que no lo son. El brócoli te ayuda a acelerar el metabolismo mientras que el refresco hace que sea más lento. Y este es el principal problema por la que la gente cuando intenta adelgazar falla a largo plazo. Porque no corrige el desbalance hormonal que está haciendo que tenga un metabolismo no tan bueno. Lo que hace que se gane peso con mucha facilidad y se dificulte el perderlo. Pero se puede corregir con lo siguiente. La primera herramienta es el ayuno intermitente, que me encanta, porque nos dice cuándo comer, a diferencia de una dieta que nos dice qué comer. Esto es importante porque en nuestro cuerpo, cuando ayunamos, se dan procesos que no se dan cuando comemos. Y esto nos ayuda a rebalancear hormonas. El segundo paso es aumentar el consumo de proteínas y de grasas saludables, porque esto le va a dar la materia prima a tu cuerpo para construirse. El tercero es eliminar los azúcares añadidos, sobre todo todos esos productos llenos de azúcar, refrescos, jugos, dulces, panes, galletas, porque estimulan mucho a las hormonas que se encargan de hacernos almacenar grasa y que bloquean la quema de ella, como la insulina. Que es clave, pero en exceso es mala. El cuarto es incrementar tu consumo de vegetales, porque su fibra te va a ayudar también a rebalancear hormonas, además de que contienen un montón de nutrientes que te van a dar mucha salud. El quinto paso es dormir bien. Es increíble la cantidad de personas que ganan peso con facilidad porque no duermen bien. Porque no dormir bien hace a tu metabolismo más lento, hace que tus hormonas de la saciedad y el hambre se desbalanceen. Y dormir bien corrige todo esto. Las calorías tienen su rol y afectan a corto plazo sobre todo, pero hay que ver a largo plazo cómo los alimentos que consumimos y nuestro estilo de vida impacta en nuestras hormonas.